Oye los flacos, son Will Muñoz Si Dios con nosotros, no hay enemigo que aguante Esto lo hace Michel Y Lili Ben, te dejaron sol Solito fue algo inesperado Tú que la querías, confiabas en ella Y ese fue tu error Al mejor cazador La liebre se le ha escapado Me mató la confianza Me sentía seguro, no esperé un rayón Vas caído, vas caído Yo sé que me levantaré Pero ella, pero ella Perdió hasta el nombre de mujer José Luis en la Charly Cristian, el Gian, Elby, el Sambo y Luis Los chicos son Willita Oscar Mofle, el imperio contraataca Ahí va la rayona Ahí va la rayona La que pasó del bien al mar Eso que te hizo ella un día Por mala, por mala, por mala Ahí va la rayona Ahí va la rayona La que pasó del bien al mar Eso que te hizo ella un día Por mala, por mala, por mala Vas caído, vas caído Yo sé que me levantaré Porque eso lo hace Michel El campeón de todos los besos ¡Suelve, suele, 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 suele! ¡Ay, ve! Facilito caí ¡Ay, ve! No esperé eso de ti Tus garras de acero Mi vida ha marcado Me quedó el dolor Mi sangre botado ¡Ay, ve! Facilito caí ¡Ay, ve! No esperé eso de ti Tus garras de acero Mi vida ha marcado Me quedó el dolor Mi sangre botada Ahí va la rayona Ahí va la rayona La que pasó del bien al mar Eso que te hizo ella un día Por mala, por mala, por mala ¡Ay, ve! El team y lo fantástico de Villarrosita ¡Ay, ve! Facilito caí ¡Ay, ve! No esperé eso de ti Tus garras de acero Mi vida ha marcado Me quedó el dolor Mi sangre botado ¡Ay, ve! Facilito caí ¡Ay, ve! No esperé eso de ti Tus garras de acero Mi vida ha marcado Me quedó el dolor Mi sangre botado ¡Vas caído! ¡Vas caído!